La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha hecho llegar a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias un informe negativo sobre la pretendida instalación de una planta fotovoltaica en la zona de Las Caletas, en el término municipal de Teguise. El informe remitido por la presidenta se basa, a su vez, en diferentes informes técnicos y jurídicos realizados por diferentes departamentos del Cabildo. Así, los informes emitidos por Medio Ambiente, Patrimonio y la Oficina del Plan Insular señalan, por diferentes motivos, que la planta fotovoltaica denominada Smart Grid no debe ser autorizada por la posible afección a diferentes especies, por la conservación de valores patrimoniales y por no ser compatible su uso con la calificación del suelo. Desde el Ayuntamiento de Teguise se está conforme con las tesis del Cabildo, aunque recuerda que en el borrador del PIO que realizó el Grupo Socialista en el Cabildo y que estaba al mando el propio Marcos Vergás, se contemplaba esta zona como lugar para las energías alternativas. Parte entre la cárcel y la parte de atrás de la gasolinera de Costa Teguise. Nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que dice la presidenta del Cabildo, pero muy de acuerdo, desde el Ayuntamiento igual. No queremos que esa planta fotovoltaica esté en la entrada de la localidad turística residencial de Costa Teguise, el primer núcleo de Teguise, pero sí estamos muy de acuerdo que las energías renovables se implanten en el municipio, se implanten en la isla de Lanzarote, pero hay que ver las zonas y buscar en el plan insular, ubicar una zona donde colocar esas energías renovables. Según tengo información, está en el borrador del plan insular. Cuando gobernaba el Partido Socialista en el Cabildo Insular de Lanzarote, Marco Vergara, evidentemente, él era el consejero de Política Territorial. No lo sé, no lo estoy afirmando. Sí, pero me han comentado que esa zona estaba propuesta en ese borrador para plantas fotovoltaicas. Evidentemente, habrá que verificarlo, ya nuestros compañeros ya lo verificarán en el Cabildo, pero que estamos completamente de acuerdo con la presidenta del Cabildo y estamos completamente de acuerdo, el Ayuntamiento de Lanzarote, el alcalde Osvaldo Betancor y este grupo de gobierno, de que allí no debe estar instalada esa planta fotovoltaica. Corujo ha señalado además que la única vía por la que cabría la autorización sería la consideración de la planta como proyecto de interés público o social, algo que contradice frontalmente la posición de las administraciones insulares.